Hola, buenas noches a todos, Gabón. Quisiera agradecer, antes que nada, las elogiosas palabras que me han brindado los que han intervenido antes que yo, seguramente inmerecidas. Quisiera decir también que este momento para mí es importante porque supone el final de un proceso que ha tenido, digamos, muchas vicisitudes y parece que finalmente ya hemos conseguido darle un final con el acto de hoy. La historia de este catálogo es algo que comienza hace ya bastantes años. Sería alrededor del año 2005 o por ahí cuando Pedro Manterola me contactó por primera vez. Me explicó que dentro de los estatutos de la Fundación existía la necesidad imprescindible de que se realizara este trabajo y me lo ofreció. Yo, naturalmente, decliné ese trabajo, precisamente porque consideraba que no tenía la capacitación académica, digamos, para abordar un trabajo de tal envergadura. Y, sin embargo, le propuse que contactara a personalidades que existen dentro del mundo del arte, dentro de los historiadores del arte o de los que se dedican a estas cosas, que probablemente podrían hacerlo de una manera mucho más concienzuda. Esto fue así, yo me olvidé del tema, pero claro, al cabo de un tiempo estas personas me empezaron a llamar por teléfono para ofrecerme trabajar con ellos, hacer el catálogo, con lo cual yo, si no quería abordarlo por mí solo, obviamente no quería estar a las órdenes de nadie para hacerlo. La realidad es que Manterola me volvió a llamar y me lo volvió a ofrecer y ahí ya me puso en una situación apelando a la responsabilidad que fue difícil de rehusar. Bueno, mi reflexión en aquel momento fue que si la academia se había mostrado incapaz de abordar a un artista con la complejidad de Teiza, quizás era porque esa complejidad tenía que ser abordada desde otros lugares y el lugar para abordar esa complejidad no es otro que el del propio arte. Entonces pensé que quizás el hecho de que yo me sintiera incapaz de abordarlo precisamente porque no tenía la capacitación académica no era un obstáculo y que el hecho de que yo fuera un artista en activo, sin embargo, sí que era algo a lo que yo podía echar mano para abordar este problema. Porque claro, cuando hablamos de Teiza estamos hablando de un personaje que es radicalmente singular. Porque Teiza son muchos Oteizas en diferentes momentos. Oteiza durante los años 30 y los años 40 es un artista relativamente convencional en cuanto al modo de producción de sus obras. En los años 50 esto cambia radicalmente. Oteiza se convierte en lo que él denomina un artista experimental. Y un artista experimental para Oteiza es un artista que no está preocupado fundamentalmente por la belleza de lo que él fabrica, sino que está preocupado por organizar toda una serie de problemas que son intrínsecos del arte, que son normalmente formales, que son espaciales, pero dentro de un proyecto con unas aspiraciones mucho mayores, con unas aspiraciones de tipo existencial, es decir, con unas aspiraciones que tienen puesta la vista en la propia condición humana. En este sentido, el trabajo de Oteiza experimental se fundamenta precisamente en toda una serie de principios cuyo objetivo final, en el caso de Oteiza, es la salida del arte, precisamente. Salir del arte para trabajar directamente en la realidad. Así llegamos al año 1959 y nos encontramos efectivamente con que Oteiza decide que ya ha acabado su proceso experimental y a partir de ese momento él pasa a la vida. Después de este momento, con lo que nos encontramos es con un artista que, como él se autodenomina, es un artista póstumo. Es decir, es un artista que ya no está en activo, ya no está trabajando como trabajaría un artista convencional. Sin embargo, nosotros sabemos que siguen saliendo horas de sus estudios. En los años 70, Oteiza es un artista resucitado, coincidiendo con el proyecto pedagógico que se opuso la Escuela de Deva, Oteiza realizó un nuevo laboratorio experimental y a partir de ahí produjo obras nuevas. Oteiza es un artista que vuelve a estar en activo. Durante los años 70 se mantiene esta actividad y a finales de los 70 se vuelve a abandonar para convertirse en un artista que es fundamentalmente un polemista. Es decir, es un artista que está en perpetua guerra, podríamos decir, con los poderes instituidos, que está todos los días en la prensa explicando cuestiones y, de alguna manera, lanzando desde allí todo lo que él considera que está mal hecho, etc. En este momento, precisamente, es decir, en este periodo de los finales de los 70 y de los 80, cuando nos encontramos con un Oteiza que tiene una relación ya muy ambivalente con su obra, porque, por un lado, precisamente por su calidad de polemista, está obligado a, de algún modo, rechazar su obra, pero, al mismo tiempo, él sabe que el sustrato de todo su conocimiento, de todo lo que él está planteando, está basado en la obra misma. Por lo tanto, tiene una relación de amor y odio con la propia obra. Y, aun así, digamos, sus obras siguen saliendo del estudio. Esto concluye cuando se realizó la exposición en la Caixa, que se realizó en el año 88, en la cual yo fui comisario, y, a partir de ese momento, nos encontramos con otro Oteiza. Nos encontramos con el Oteiza, que es un artista de éxito. Y se da la paradoja de que, en ese momento, en el cual Oteiza, que había sido un artista que había vivido relativamente cómodo en su fracaso, empieza a vivir de una manera un poco incómoda en el éxito. Y se da la paradoja de que, en ese momento, precisamente, Oteiza es cuando decide donar toda su obra, en el momento en el que tiene más demanda de su obra. Con lo cual, sus estudios empiezan a seguir sacando obra. Claro, al hacer este recorrido por los diferentes Oteizas que nos encontramos a lo largo del tiempo, lo que podemos constatar es que, independientemente de que él abandonara o no abandonara la escultura, seguían saliendo esculturas de sus estudios. Y esto supone una dificultad tremenda a la hora de plantearse cualquier catálogo razonado. Porque, por ejemplo, si cogemos, si recuerdan la invitación que han recibido, que aparecía una escultura que era el homenaje a Malarmé, de esta escultura del homenaje a Malarmé, con ese título y con una fecha, la fecha de su realización, que es 1958, nos encontramos con no menos de 16 obras. 16 obras que se titulan igual y que están dadas con la misma fecha. Claro, si aplicamos a Oteiza un esquema de catalogación al uso, con lo que nos encontramos es con un retrato de artista realmente paradójico, más que paradójico, escandaloso. Puesto que nosotros sabemos que todos esos homenajes a Malarmé han sido realizados en un plazo que va desde 1958 hasta el año 2001. Y que, además, todas esas esculturas no son la misma escultura, sino que todas tienen diferentes variaciones, pequeñas variantes. Entonces, claro, si aplicando un esquema normal de catalogación nos encontramos con un artista que no reconocemos, lo que está claro es que habría, la tarea que estaba pendiente era encontrar cuáles serían los esquemas a partir de los cuales abordar la obra de Oteiza. Claro, para esto lo que hay que intentar entender es lo que para Oteiza era una escultura. Normalmente, los escultores hacemos objetos, hacemos cosas, y entonces las hacemos con un sentido cronológico, es decir, que durante los 80 yo hacía un tipo de obra y durante los 80 hacía otro tipo de obra, etc. En el caso de Oteiza, la escultura es fundamentalmente un constructo de tipo mental, es decir, la escultura es algo que donde mejor está definido según su criterio es en las pequeñas maquetas o modelos que pertenecen a su laboratorio experimental. Ese es el lugar en donde potencialmente está dada en plenitud la escultura. Pero, claro, la manera de aparecer en el mundo de la escultura no es a través de estas pequeñas maquetas, sino que es a partir de materializaciones concretas de esas maquetas. Y las materializaciones de esas maquetas pueden ir variando dependiendo del momento en el cual se aborde esa tarea. Para Oteiza, cada vez que materializaba una escultura, había un sentimiento como de renuncia, en el sentido de que todo lo que estaba dado potencialmente en el modelo experimental, en la maqueta no estaba dado del todo. Por lo tanto, cualquier ejecución tenía este carácter de renuncia. Y era para él una condición permanente de la escultura el no darse del todo. Si desde este punto de vista volvemos al homenaje a Malarmé del cual les he hablado, claro, podemos reordenar esos 16 ejemplares que hay de esta misma escultura y nos podemos dar cuenta de que existe un estudio previo del 58, que existe una escultura única del 58 también, que a partir del 73, el que ya había vendido esa escultura hacía mucho tiempo, tiene acceso otra vez a la escultura y realiza una pequeña variante, es decir, no realiza una réplica de la escultura, sino que realiza algo que supuestamente la mejora. En el año 75 coge esa misma escultura y lo que hace es imaginar esa escultura, cómo sería si se la carga un poco más de expresión y cómo funcionaría si se la hace disminuir la expresión. Entonces, de repente, tiene otras tres variantes de esa misma escultura. A lo largo del tiempo se van haciendo diferentes materializaciones de esta misma idea y en los años 2000 se hacen incluso ampliaciones de la escultura. Entonces, a partir de todas estas dificultades que plantea la obra de Teiza, es de donde, de alguna manera, de las dificultades hay que hacer virtudes. Y entonces, tenemos que pensar que toda la obra de Teiza se produce dentro de un proceso que es acronológico, porque, como pensamos, la problemática de esta escultura de la que hemos hablado, que se da en el 58, sin embargo, sus materializaciones son a lo largo de un montón de años, hasta el 2001. Y es un proceso siempre incompleto. Lo que pensé, precisamente, para abordar esto, es que, como decía al principio, si la academia no tenía los materiales como para poder abordarlo, habría que hacerlo artísticamente. Entonces, mi aproximación artística a este problema fue hacer una base de datos donde pudiera meter toda la información que tenía que ver con cada una de las obras de Teiza, muy convencional, en principio, es decir, con una serie de campos de título, fecha, material, los típicos que podrían servir para cualquier escultor, aplicarse la Teiza y, precisamente, en el momento en el que se aplica algo muy convencional a alguien que es muy poco convencional, en los lugares en donde falla esa herramienta, ahí es, precisamente, donde empieza a aparecer la verdad diferencial, digamos, de la complejidad de Teiza. Entonces, la manera de trabajar artística tiene que ver con esta especie de trabajo de prueba y error de aplicar un método que se va transformando a medida que se va aplicando y todo esto se hizo a través de la modificación de esta base de datos. La base de datos se fue cargando de informaciones, de una labor exhaustiva de recopilación de informaciones, de instituciones de todo tipo, de particulares, de talleres, de coleccionistas privados, anónimos, hasta que la base de datos tuvo la suficiente masa crítica de información como para constituir en sí mismo, ya, ella misma, el catálogo razonado de Teiza. Lo que pasa es que siempre se había pensado, y aparte de que existiera esta herramienta que manejara toda esa información sobre Teiza, haría falta una publicación, es decir, un objeto material que representara el catálogo de Teiza. Estaba claro que, puesto que ya teníamos toda esa organización en la base de datos, el catálogo impreso no podía ser una duplicación de aquello, sino que habría que explotarlo precisamente en lo que tiene de diferencial con respecto a la manera de acceder a la información en la base de datos. Entonces, se pensó que el catálogo podía estar estructurado de la siguiente manera. Porque, lo digo esto porque mi objetivo desde el principio había sido un objetivo doble. Por un lado, dar respuesta a la demanda que se me había hecho, en el sentido más convencional, es decir, que Teiza dispusiera de un catálogo razonado, y un catálogo razonado no es más que un inventario con una serie de documentación, tanto gráfica como de ficha técnica, de cada una de las obras. Y pensaba que eso se podría dar desde esta perspectiva un poco diferente, se podría conseguir esa funcionalidad. Pero, por otra, lo que me interesaba es que ese sometimiento de Teiza a una estructura más o menos rígida no fuera en contra de la complejidad del propio trabajo de Teiza. Entonces, a la hora de plantear el catálogo, decidí que el catálogo debería circular en dos líneas que van paralelas. Una de las líneas es, como digo, la que correspondería a un catálogo razonado convencional. Y otra línea, que en los libros, cuando tengáis acceso a ellos, veréis que son las páginas que están tintadas como de gris, en esas páginas en lo que se incluye es todo un desarrollo de contextualización de las obras que se van inventariando en el resto de las páginas. Es decir, en esas páginas grises se incluyen todas las informaciones que tienen que ver con el propio proceso experimental de Teiza, que tienen que ver con sus vivencias personales, es decir, por sus vicisitudes vitales, y que tiene que ver también con los debates del arte contemporáneo en cada uno de los momentos que le tocaron vivir. A su vez, estas dos grandes líneas, que fundamentalmente están estructuradas en base a sus propósitos experimentales, es decir, a sus familias experimentales, es decir, a los grupos de obra que comparten una problemática común. Estas dos líneas, a su vez, están divididas en dos tomos, uno que se corresponde con la obra figurativa y otro que se corresponde con la obra abstracta. Y toda esta continuidad está jalonada por cuatro ensayos, dos en cada uno de los tomos. En el primer ensayo, el de lo que se habla es de una de todas las cuestiones metodológicas de las cuales estoy hablando ahora mismo. En el de segundo ensayo, lo que se hace es una cronología del proyecto de Aranzazú, que decidí hacer una cronología precisamente porque el proceso de Aranzazú se inicia como alrededor del año 50, se suspende hacia el 54, se retoman en el 68 y se acaban en el 69, y Oteiza, su proceso experimental, se acaba en el 59. Me interesaba plantearlo en forma de cronología para evidenciar el sentido acronológico que tiene el trabajo. Es decir, que Oteiza puede abandonar un problema sobre el que está trabajando en el 54 y retomarlo en el 68. O puede coger, yo que sé, cualquier problemática y ir trabajándola en diferentes momentos a lo largo del tiempo. El segundo tomo tiene dos ensayos. El primer ensayo se llama Oteiza a propósito existencial tras la estata nueva y realmente lo que plantea este ensayo es lo que intenta explicar es cómo se produce el tránsito desde la escultura de bloque típica de la escultura primitivista, que se corresponde bastante bien con la escultura de Oteiza de los primeros momentos, cómo se va configurando a través de toda la idea del vitalismo durante los años 30, tanto a nivel plástico como a nivel filosófico y en relación a todos los avances tecnocientíficos, cómo todo eso va confluyendo en una idea que es fundamental para Oteiza, que es el paso de la estatua masa a la estatua energía. En el segundo ensayo, que se titula ¿Cómo salvarnos? La estatua vacía al final del formalismo analiza el retorno que hizo Oteiza en los años 50 a grandes figuras de la vanguardia como fueron Mondria y Malevich y cómo este retorno a esas figuras el objetivo que tenía fundamental era precisamente poner en cuestión a la escultura que se estaba realizando en los años 50 a nivel internacional. Y el segundo propósito que tenía ese retorno era tomar el tema del formalismo, es decir, de cómo la conjugación de unidades formales podía hacerse de tal manera que ese proceso llevara a su propia disolución, es decir, a la propia disolución del formalismo. Ha sido un propósito de este catálogo desde el primer momento y ya se ha explicado aquí por diferentes personas el hecho de que de que no esté dirigido a un público especializado. Normalmente, los catálogos razonados son de uso corriente en las galerías, en las salas de subastas, en los museos, es decir, en lugares que tienen normalmente más que ver con el comercio del arte que con otra cosa. En este sentido, este catálogo tiene una intención de convertirse más que en un catálogo razonado, que lo es, de hecho, porque sí que responde a la funcionalidad de un catálogo razonado, en una especie de catálogo crítico, puesto que no solo se hace un inventariado de todas las esculturas de Teiza, sino que se produce una contextualización a diferentes niveles de toda la escultura. Como todo catálogo razonado, hay que decir que es un planteamiento siempre provisional, porque un catálogo razonado tiene una ambición totalizadora, pero obviamente esto es una ambición. Siempre está sujeto a la aparición de nuevos documentos, de nuevas obras, de nuevas informaciones que vayan cambiando un poco lo que se está planteando. Por eso, desde el primer momento, me interesaba que fuera algo más que un mero inventario, me interesaba que fuera una estructura, de manera que cualquier obra que ahora mismo aparezca de Teiza pueda ser incorporada a esa estructura. Porque, claro, la mera cronología no nos diría nada, sin embargo, con toda esta estructura un poco más compleja sí que nos permite incorporarla. Finalmente, quisiera concluir con los agradecimientos que antes, sobre todo, en primer lugar, quería agradecer a los ayudantes que he tenido más cercanos a mí, que han sido David, Martínez Suárez, Iñaki y Rodríguez, con la maquetación. Tengo que agradecer también a Pedro Manterola el hecho de que confiara en mí precisamente un artista y no, digamos, en un académico para abordar este tema. También tengo que agradecer al patronato que haya apodiado esta iniciativa de Pedro Manterola. naturalmente, tengo que agradecer a todo el equipo de la Fundación Oteiza, al director Gregorio Díaz de Reño, al subdirector Juan Pablo Húrcanos, muy especialmente a Elena Martín, la conservadora, con la cual he trabajado muy cercanamente, al responsable del centro de estudios, que es Borja González Riera. También tengo que agradecer a las personas que de forma delegada han trabajado en otros países, como Emma López Baut y Noemí Pérez de Asila que trabajaron en Argentina, Victoria Saco que trabajó en Argentina y Chile o Guillermo Marín en Colombia. También quiero hacer una mención muy especial al equipo original de esta fundación, que fueron equipo técnico original, que fueron Carlos Martínez y Pillar del Valle del Erzundi, que fueron los encargados de realizar el primer inventario, que ha sido el documento básico sobre el cual se inició el tema de la catalogación. Quiero también agradecer a todas las instituciones que han colaborado conmigo, a todos los coleccionistas particulares, a las fundaciones, a Pilar Oteiza, la heredera del artista, porque, a pesar de las dificultades que haya podido haber entre ella y la fundación, en mi caso, siempre me he encontrado con su ayuda. También quisiera agradecer especialmente a Esther Larrañaga, que fue, que es, o no sé si eso sigue siendo, la directora de Artes Visuales de la Diputación de Guipúzcoa. Gracias a su empeño absolutamente personal, ha sido posible abordar económicamente la edición en euskera del catálogo. Y, para acabar, también quisiera nombrar muy especialmente a todos mis compañeros escultores, puesto que no hay que olvidar que toda esta cosa de Oteiza se inició en los años 80 y no es separable para nada del debate artístico alrededor de la escultura que se produjo en aquellos años. Por lo tanto, quisiera agradecer a mis compañeros de generación de aquel momento y a los escultores, algunos de los cuales están aquí, de generaciones posteriores, con los cuales he compartido todos estos intrincados avatares de la obra teiziana y decir precisamente quizás una frase algo un poco provocativa a este respecto y es que si por algo se ha caracterizado desde mi generación a las generaciones siguientes es que al tiempo que nunca hemos renegado de la paternidad de Oteiza en nuestra formación como artistas, tampoco hemos renunciado en ningún momento a ser los procreadores de nuestro propio padre y de algún modo este catálogo y todos los trabajos que han hecho otros compañeros míos escultores como Ángel Bados con el laboratorio experimental o Juan Luis Moraza con el tema de los dibujos son testimonio de ello. Muchas gracias. Aplausos 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 Aplausos